En algunos casos, yo hablo con mujeres, con hombres, que no pueden entender por qué sus ex parejas le hicieron daño, o las traicionaron, o las abandonaron, y se comportaron de una manera tóxica y malévola, ¿no? Porque si uno tiene una ilusión y vive una relación de amor hermosa, por lo menos uno cree vivir eso, y de pronto tu compañero te traiciona, se va con otra, se va con otro, lo que fuere, uno queda con un dolor profundo. Al menos eso lo sabemos todas las personas que hemos atravesado por esa situación. Esa situación es un lugar común de todas las personas. O sea, tarde o temprano, lo más probable es que todos los seres atraviesen por ahí. Así como atravesamos por todos los estados emocionales tóxicos y todos los estados emocionales de luz en esta vida, en las vidas anteriores y en la vida por venir, al menos según mi opinión. No tiene sentido ponerse a analizar tanto por qué tu ex ha hecho lo que ha hecho. Supongamos que tú te das cuenta que no te ama más y que no tiene remedio. El camino de uno es divergente, te lleva por otro lado. Hay que sanar, hay que liberarse, hay que volver a florecer. Y para eso hay que poner la energía ahí, no en entender por qué la persona hace lo que hace, por qué te ha hecho daño, por qué a veces ni la misma persona entiende por qué ha hecho lo que ha hecho. No lo entiende la persona. Las personas a veces actúan por impulso, por deseos, por ego, y creen que están actuando con libre albedrío. Y en realidad están siendo controladas por cuestiones que están en el inconsciente, en lo profundo de la mente, energías, impulsos, deseos, ego. El ego yo creo que controla a las personas de una manera muy sutil y la persona no se da cuenta que de pronto lo que está haciendo está generando muchísimo daño, está faltando a la palabra dada, está lastimando a la persona a la cual le ha dicho te amo y con la cual se comprometió a tener una relación, digamos, toda la vida profunda. También entiendo que suceden cosas y el amor se puede acabar y por supuesto que tampoco tiene sentido estar con alguien a la que tú no amas o alguien a quien no se ama. O sea, es evidente eso, ¿no? Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero hay que entender que si uno toma la decisión de irse, uno hace mucho daño. Y a veces ese daño es inmenso. Es como si tú le tiras una bomba atómica a una persona, la despedazas. Y la persona tiene que juntar los mil pedacitos y tiene que rearmarse y reconectarse con una nueva vida. Ahora, a las personas que han sufrido esto, no traten de entender o de explicarse por qué han sido abandonadas, porque no hay ninguna explicación que deje conforme a la persona. Más bien entender es algo que va a venir solo a lo largo de un proceso de meses, probablemente, o de años. Lo que pasa es que desde el dolor es muy difícil entender que la otra persona no te ama más, por ejemplo, y que tomó la decisión de engañarte e irse con otra. Y esa otra quizá es tu amiga, esa otra quizá es tu pariente. O sea, no estoy juzgando a nadie. Las personas hacemos lo que podemos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia y es muy difícil perdonar, es muy difícil liberarse, dejar ir a una persona que te ha hecho este daño y que ha hecho una traición así, pero lo importante es empezar a hacer algunas pequeñas cosas como para cambiar la vida de uno, como para cambiar la vibración, la energía. Dejar de obsesionarse con entender y explicar y con la explicación de por qué tu ex hizo lo que hizo. Hay que dejar esa explicación. Esa explicación va a venir sola a tu mente en algún momento. El universo, en el momento que tú estés preparado, preparado para entender, te la va a poner en tu mente. Te lo aseguro, porque así suele ocurrir. Si no, uno todo el día, mañana, tarde y noche, se está preguntando por qué me abandonaron, por qué me dejó de amar, por qué esto, por qué lo otro. Y uno lo que logra es obsesionarse y fijarse. Entonces esa fijación produce que uno esté en un punto muerto y que no avance.